Yo quiero hablar de una cosa que creo que es importante y es otra guerra que hay, que es la guerra de la vergüenza, de hacernos sentir culpables, de hacernos caminar con una mancha en la cara, porque estos 60 años hemos enfrentado al comunismo que ha infiltrado y ha tratado de destruir esta democracia y dicen que debo tener vergüenza, no me avergüenzo y la fuerza militar y la fuerza de policía han defendido la democracia y no tengo vergüenza de eso y logramos salvar este país y si perdimos en las elecciones fue porque las artimañas, porque nos dudamos, no dudemos más, defendamos lo que hizo la fuerza pública y de policía, defendamos como nos defendimos del comunismo durante más de 60 años y ahora que están en el gobierno, no tengamos vergüenza de defender lo que hubo que hacer y que todos esos errores si los hubo, fueron presionados por los terroristas hoy en el poder, los que deben tener vergüenza son ellos y en las redes tenemos que crear la agenda de la vergüenza de la izquierda, de esos 400 mil muertos, de esos 11 mil lesionados y mutilados por las milas, vergüenza para Petro, vergüenza para las FARC, debemos ganar la guerra y andar con la frente en alto y defender la democracia colombiana con orgullo, cero pena, cero excusas, vamos Colombia, vamos por el 23 y vamos a sacarlos del poder.